Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. El Centro Nacional de Loacanes de Miami informó que se mantiene vigilando una serie de sistemas activos en el Océano Atlántico. Entre ellos figura dentro de los cronósticos el AL-90 que podría convertirse en una depresión tropical dentro de los próximos 7 días con una probabilidad de un 70%. El fenómeno podría tomar fuerza a principios de la semana próxima mientras el sistema se mantiene hacia el oeste-noroeste de 10 a 15 millas por hora sobre el este y el mar Caribe. El organismo informó que independientemente de la elección que tome al 90 es posible que genere fuertes lluvias y tormentas eléctricas sobre las islas de Barbolento en las Antillas Menores. De igual forma señalaron que los territorios situados en el Caribe Oriental y Central deben monitorear el progreso de este sistema. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos. Gracias. Gracias.